Las mujeres del Zodíaco que nacieron para ser jefas, sin dudas, hay mujeres que nacieron para gobernar todo su alrededor. Los puestos grandes son los suyos y los astros no mienten. Hay mujeres que son líderes por naturaleza, se les da eso de mandar y manejar equipos. Digamos que son los signos del Zodíaco, nacieron para ser jefas. ¿Qué mujeres son? Estamos hablando de aquellas que son independientes, creativas y siempre se atreven, a pesar de que muchas veces tienen miedo. Lo cierto es que son mujeres que no desisten, que siempre están buscando oportunidades, que son perseverantes y respiran profundo antes de estallar. Pues les gusta demostrar autoridad, sin caer en ser mala persona. Sin duda, sus empleados siempre tienen buenas referencias y les describen como comprensivas. Aries. Para empezar, tenemos el encanto de Aries. Una mujer que es líder desde pequeña. Le gusta demostrar sus capacidades, pues sobre todas las cosas. Mujeres muy eficientes. Además, nunca quitan el dedo del renglón. Son trabajadoras y en los momentos de crisis no tiran la toalla. Al contrario, buscan la manera de crecer. Géminis. Los Géminis son conocidos por ser curiosas y divertidas. Y le gusta hacer sentir a sus empleados que están en un ambiente saludable y creativo, pero son muy realistas. Así que conforme le entregan resultados a ella, se vuelven más flexibles. Además, le gusta apoyar a todos aquellos que quieren innovar. Sagitario. Por su parte, Sagitario es una mujer que siempre está motivada. Le gusta explorar cada área de oportunidad en el trabajo. Es muy dedicada y muchas veces se ha quedado hasta tarde resolviendo algunas cuestiones del trabajo. Por otra parte, son una experta a la hora de manejar problemas. Virgo. El signo de Zodíaco que le hace honor a la perfección. Son muy meticulosos con todo lo que tengan que ver con el trabajo. Trabajan duro para alcanzar sus objetivos. Y le gusta apoyar a que los demás cumplan con sus sueños. Es posible que algunas veces recibas alguna crítica de su parte, pero será por tu bien. Tauro. Finalmente tenemos a Tauro. Un signo de Zodíaco que siempre está viendo el lado bueno de las cosas. No le gusta jugar a nadie antes de comprobar que está en lo correcto. Por eso se consideran de los mejores jefes. Siempre aprecian cada detalle y le gusta ponerse en el lugar del otro. ¿Qué piensas? Déjanos un comentario. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si quieres ver más contenido como este, curiosidades y muchas cosas más, no olvides apretar el botón de suscribirte y compartir.